Pero yo siento que un hombre puede tener su trompeza, como cualquier ser humano, tal vez aquella muchica pasó, le gustó, ya se dieron los llamados de teléfono, va, un trompezo, eso está bien, se pasa haciéndolo, pero ya que le están dando duro y dale, duro y dale, duro, y ya eso no es un trompezo, eso ya no es un trompezo, eso ya no es un trompezo, sino que ya es un trompezo, más duro, ¿por qué no le cayó? Ya es este, ser o sea, ser así para toda la vida, y usted, no le tiene fe a José. La mayoría de, la mayoría de mujeres cuando están con, así como una cita que está con chá, pero ahí tiene a sus hijos, y ella dice que no se da esperanzas con él para que le dure para toda la vida, la mayoría de mujeres lo que hace a veces, en algunas ocasiones, es casarse, pero con, o sea, casarse no así como que, Ah, los casos, marido y mujer, sino que deciden casarse mejor para ser madres de familia y no mujer, básicamente, o sea, solo madres de familia, se casan básicamente con sus hijos, o sea, le proponen toda la vida a sus hijos, le dedican toda la vida a sus hijos, la mayoría a veces de mujeres. Cuando se dice que él se va a casar, dice, pero cuando tenga, no sé cuántos años, y yo para casarme ya viejita, ¿no? No. Cuando tenga 35, 40. ¿Usted? ¿Cuánto va a tener ella si yo para casarme viejita? Sí, ya va a cumplir 39, yo, yo quisiera casarme, pero casarme, o sea, usted no quiere todo, o sea, como que, o sea, y como, y porque lo quiero, y todo, pero ya casarme, ya cuando casarme, ya estoy muriendo, ¿para qué? Ajá, no va a disfrutar nada. ¿Por qué crees que Chépe quiera? Sí, y vámonos con otra. No, déjenme un gran desgraciado, mejor se va, mira. Sí, y por eso se va, no creo que por gusto se va. No, mira, pero ya escuché, no sé si era de por aquí, pero que se casaron por los civiles, pero vivían como separados, hasta que se casaran por los religiosos, iban a vivir juntos. ¿Quién quiere hacer los trabajos a usted con la vida? Ah, ¿el gordo? No, pero fue otro caso. Ah, ¿pero te acordás o no te acordás? ¿Eso, te acordás o no? No, pero fue otro caso, dice. Diablo. Ah, eso no sabía yo, pero de otro. Sí, porque, por ejemplo, yo cuando creo que cuando la Cintia se casó, como de cuánto ella se casó, ¿te puedo decir? Tenía 22. Vaya, cuando la Cintia se casó, yo siento que los dos estaban enamorados, se enamoraron, y se casaron porque los dos se querían. Y ella pensó, quizás, que el hombre iba a ser para toda la vida con ella, porque uno se cree que, que, que uno quiere vivir con esa persona, toda la vida, porque yo, o sea, yo quisiera vivir con, o sea, hasta como así como mi papi y mami, ya están viejitos, ya. Ya, uno tiene sus compas. Así como vos. Es como lo dijiste de ahí arriba, que ellos andan así, y los dos andan a la barra. Y bien viejitos. Ajá, por ejemplo, me encanta la pareja de Loli. ¿No te voy a dejar golpear? Me encanta la pareja de Loli y Juan, que cómo andan ellos, ya, ya vivieron su vida. Ya los dos viejitos. ¿Me están diciendo viejitos o les voy a decir? Es que eran viejitos. Ya, ellos, ellos ya, ya, ya tuvieron a sus hijos, ya los criaron. Ahora disfrutan. Ahora disfrutan. Y disfrutan juntos. Exactamente. Y me encanta cómo son ellos. Es como don, como don, don Loli. Don Loli. Lolo. Lolo. Lolo, don Lolo. Don Lolo. Don Lolo y la niña Dori. Sí, otra pareja que me encantó cómo son, como también la, la, cómo se llama, no me acuerdo cuál fue la otra pareja que vino, pero unas parejas de señores que son, que han vivido de su vida y la han compartido juntos, ya tienen sus hijos y ya grandes y ya después ya se quedan como para relajar. Los señores que vinieron a traer el carro de ustedes. Ah, la de vosotros. Otra pareja que también mayores los dos y los dos andan juntos. También los esposos. ¿Son dovales? Ah, sí, también. Ellos, 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 o sea. Ah, tripeando y juntos. Ajá, o sea, es bonito, pero para llegar así, siento yo, una edad. Pero es que José me diga, no, yo me voy a casar hasta que ya tenga 90 años, ¿no? Es que es lo que quiere que la teta de... Y ya la teta con dos años de cabo. Ajá, ya ahora la teta con más. Mira, es que José lo que quiere es que no saquemos a la teta de limosinas. Y mira, y mejor se va, mira. No, la funeraria. No, la funeraria. No, la funeraria. La funeraria. No, así no, Chale dijo así. Chepe, nada que limosina, es funeraria de un solo. Ya con dos cabos de años, ya que ya estoy casando. Gracias, es tremendo, amigas, que quien no lo conoce. No, así no. No, es que... Y el matrimonio se tiene que pensar. No, yo antes sí tenía eso que yo le decía a Elba, que nos casáramos, que mire, y lo platicaba. Pero, como que después me puse a pensar que si a él no le importaba, yo no sabía. Entonces, que lo haga cuando él quiera, aunque no sea conmigo, pero que sea conmigo, pero que siente cabeza, porque asentar cabeza es de bien, no es malo asentar cabeza. Bueno, es que mira, a veces mucha gente dice que casarse de joven es una equivocación, como pueden pensar de esa manera, pero depende, pero depende, porque si usted pasa con su pareja, si usted pasa con su pareja toda la vida, adversidades, problemas, dificultades que tal vez, pobreza, riqueza, o sea, lo que le vengan a vida. O sea, para durar con su matrimonio, si usted está pasando todo lo malo y todo lo bueno con su pareja, pero si usted se casa y solo quiere disfrutar lo bueno, y cuando a él le llega lo malo, deshacerse, básicamente, o sea, no es querer a esa persona, o sea, no es querer que toda la vida sea para... Por eso, incluso, en lo civil y en lo religioso, yo digo que siempre dicen, estar en las buenas y en las malas, porque en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, entonces, de eso se trata. ¿Acepta a gozar con su esposo? No, tienes que estar consciente de la persona desde el primer lugar. O sea, no es que solo vas a estar vos en los problemas, es mejor una felicidad, vas a estar con alguien, y cuando te pase algo, pues vos te vas a hacer un ladito y hay que ver a mí. Ay, ¿cómo hace? O qué hace aquel. Por eso hay que estar uno consciente de lo que va a hacer. Tienes que estar consciente de lo que va a hacer. Y amar a esa persona, porque lo primero que vos tenés que amar a esa persona, porque si... Pero amor no soporta, digo. O sea, sí, y sí, pues, si te quieres a esa persona, usted... Igual si usted ve que esa persona, también lo quiere a usted, pues usted... Es que no es consciente de todas las pruebas, porque solo uno no se puede, como dice, una golondrina no hace de verano. No es una pareja, al final no es una pareja, pues... Sí, porque solo una persona estar luchando y luchando y luchando no sirve, porque, o sea, básicamente, sos nexo. Para algo así tienen que... Ajá. Es necedad la tuya. Tienen que luchar los dos. Ajá, sabiendo que tal vez ya no te quieren, que te están diciendo no, que no se quede, que no se... O sea, es nece. O te rechazan cualquier cosa. O sea, es necedad la que vos tenés. O sea, no es que vayan a soportar como pareja, porque ya no lo están haciendo como pareja, soportando problemas. Y el matrimonio siempre es de dos, no solo de uno. O sea, de chale, gano, todo. Y así como que usted que tiene ya de estar consciente, ya usted sabe si... Si le conviene o no. Ajá, ajá, si le conviene o no. Porque él me aguanta a mí, porque yo soy bastante rara, pero yo también le aguanto a él. Yo me voy a casar. Cuando yo quiera. O sea, ya le hagas bien. Pero eso ya lo sabemos. Sí, eso es que él no lo sabe. Pues sí, pero... Si no hay cosas sin nada. A las ofertas, como dice la Wendy, que le han llegado a uno en muchos tiempos, de cuando le dicen a uno, mirá, José, casate. El problema de ahora, que el canal es, por ejemplo, eso es lo que sucede. Mucha gente se casa solo por listas. Mucha gente se... Tiene hijos por listas. Digamos que los hijos son como más diferencias. Sí, por favor. Porque yo no he tenido mis hijos por listas. No, no, no. Digamos que los hijos son más diferentes porque no saben qué chuzasos se le van a colocar uno, o sea, no se sabe. Pero en la mayoría de casos, cuando es de casamientos y cosas de matrimonios, así de noviazgo, y andan en canales, la mayoría es por puro beneficio de vista. De vista. Exacto, porque cuando yo me hice la prueba, ¿se acuerdan que me hice la prueba de embarazo? La primera vez que me hice la prueba de embarazo. ¿Cómo se va a acordar la Claudia la primera vez? Bien, ahí estaba. Cuando lo hicimos. ¿De Damián? ¿De Damián, sí? Porque Damián no existía. No. Bien, yo ya existía antes. ¿Diablo va a creer? Pero el detalle... No, pero ¿se acuerdan que mi primero fue un... que no me había vendido en mi periodo y me fui a hacer y yo le dije que yo estaba... que no sabía si estaba embarazada. Y me hice una prueba y que la fuimos a comprar hasta el Ceidillo.